Hola, esta noche os voy a enseñar una aplicación muy interesante que he encontrado en la web de Inteko. Se llama Conan y nos permite hacer un análisis profundo de nuestro sistema en busca de vulnerabilidades o problemas de seguridad que pudieran existir. De una forma sencilla, no hay que tener prácticamente ningún conocimiento y te da bastante información sobre ellos en muchas ocasiones, incluso con instrucciones para solucionarlo. En todo caso, aunque no supiéramos solucionarlo, vendría bien para darle más información al informático que venga a ayudarnos o al amigo que venga a ayudarnos. Bueno, aquí tenéis la web. Cuando te lo vas a descargar, te pide que te des de alta con un usuario porque todos los informes van a quedar asociados a tu cuenta y se van a enviar automáticamente para poder tener un histórico. ¿Vale? Instalarlo es sencillo. Desde esta página, que os pondré el vínculo en el blog, os venís aquí. Hay que tener la precaución de instalar previamente el .NET, si es Windows Vista 7 o XP, este de arriba, o si no, este de abajo, o si es Windows 2000. Posiblemente todos tengáis este. Bueno, esto es descargar y un instalar y un continua, 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 no hay ningún problema. E igualmente con el Conan, ¿vale? Puede ser lo mismo. Descargas un instalador, que se llama así, instalador, y la instalación es un continua, continua, continua. Posiblemente os pida, ahora no me acuerdo cuando lo instalé, cómo fue, pero creo que lo pide antes de descargar, que te des de alta con el usuario. ¿Vale? Yo ya como lo tengo instalado y todo, pues no, no os lo voy a poder mostrar, pero no tiene el más mínimo inconveniente, no tiene ningún problema. ¿Vale? Una vez descargado e instalado, pues tenéis aquí el programa, ¿vale? Se llama Conan. Y la utilización es súper sencilla. La primera vez que entras te pide el usuario y la contraseña, pero en mi caso, ya no, ¿no? Porque los tengo todos. Y pulsas el botón analizar, y la verdad es que es bastante rápido. ¿Vale? Mira un poco en general, internet, elementos locales, si hay actualizaciones disponibles de la información, y ya envía el informe. ¿Vale? Mientras que termine esto, que te ha dado un poquito, os voy a enseñar la página web de Inteko, que la verdad es que es algo que merece mucho la pena mirar, porque ofrece mucha información sobre seguridad que puede ser de interés para todos, ¿no? Y siempre es una buena forma de aprender. ¿Vale? Bueno. También, como podéis ver, mientras os lo voy enseñando, desde la página de Conan, os dais cuenta que a mí me aparece ver informe de los análisis, porque ya está registrado. ¿Vale? Y como vais viendo, aquí están todos los análisis que he ido haciendo. ¿No? Bueno, en este caso, que ya he terminado, me dice, ¿deseas ver el análisis? Sale así. Y me dice, ¿deseas ver el análisis ahora? Bueno, y os enseñaré un poco cómo es el análisis para que lo veáis. No debería tardar mucho. ¿Vale? En mi caso, bueno, te da la leyenda, y en mi caso, me da que mi seguridad es buena. Menos mal. ¿Vale? En este caso, me da como una alerta un driver que se ha instalado. ¿Vale? Y cuando pulsas, pues te da la información. ¿Vale? Y te da... tú puedes enviar una valoración o ves la valoración de otra gente. Habitualmente, esto ocurre con... yo no he instalado nada raro, yo creo que esto no es nada raro. Lo miraré. Pero suele ocurrir, como dice aquí, cuando Intecos no ha emitido una valoración oficial. ¿Vale? Os enseño un ejemplo de otra cosa que me detecta. Bueno, aquí he detectado que mi navegador no está actualizado. Perdón, me pone aquí. Ahora la versión de mozilla que tienes puede no ser la última. Actualiza, que es lo que os digo sobre soluciones que te ofrece. Y bueno, como veis, en casi todo lo tengo bien. ¿Vale? Lo que sí que detecta algunos problemas, como veis, es, por ejemplo, aquí. En algunos no sabe. Y yo, hasta hace poco, para mostraros un ejemplo. Pues en este se habrá solucionado, lo habrá dado por bueno. Os lo voy a enseñar en los informes antiguos. En el primero que yo hice, que fue este. Voy a cerrar este. En el primero que hice, me detectó... Bueno, no lo encuentro ahora. Pero me detectó el antivirus como si fuera un troyano, como si fuera Malware. Bueno, está claro que esto es, pues porque todavía no lo tenía, no lo tenía, no tenía información sobre el antivirus. ¿Vale? Esto, bueno, no toda la información que te ofrezca tiene que ser, hay que tomarse la piedad de letra, pero ante la duda de algo es bueno saberlo. Yo, por ejemplo, sí sé que el antivirus mío es legítimo y no tengo ningún problema en que lo detectes. Pero la verdad es que estos se irán actualizando y supongo que cada vez que... De hecho, ahora no me aparece y es posible que, bueno, que hayan actualizado esa información y hayan declarado Avast, que es mi antivirus, como válido. Y por eso no me aparece, porque antes me aparecía. ¿Vale? Pero no deja de ser algo interesante para que en unas malas incluso podáis imprimir este informe y se lo podáis mandar o mandárselo al servicio técnico o consultar con algún compañero. Oye, mira esto que es. O incluso consultar en la web y tal. ¿Vale? Así que, bueno, espero que os haya resultado de interés. Como os digo, echarle un vistazo a esta página porque merece mucho la pena. Espero que haya resultado de vuestro interés. Un saludo. Un saludo.